No estamos solos, Eber. No estamos solos, Juan. Tenemos el honor de recibir al invitado Rubén Otero, quien es parte de la obra Seguir a Flote. Es una obra documental que está protagonizada y dirigida por él mismo. Bienvenido, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una alegría estar acá con ustedes. Bueno, gracias. Un gusto también para nosotros poder recibirte. Sabemos que el sábado 16 de septiembre fue el estreno de este unipersonal que llevas a cabo en el Teatro Carlos Carela. Y bueno, quería un poco que nos cuentes de qué se trata y que le cuentes a los oyentes de qué se trata este unipersonal que, nada, se llama Seguir a Flote, ¿no? Sí, es un nombre bastante particular, pero tiene que ver mucho con mi vida, ¿no? Yo soy un sobreviviente del hundimiento del crucero General del Grano en la Guerra de Malvinas. Y bueno, a partir de ese momento, uno en la vida prácticamente sigue a flote sin darse cuenta y, bueno, viviendo de esa forma, ¿no? Yo soy uno de los performers de la obra de Teatro Campo Minado, uno de los tres argentinos. Y este Seguir a Flote surgió a partir de mi participación en Campo Minado. Al recibir muchos mensajes de la gente y de muchos periodistas que se interesaban por la historia de mi vida, nació un día esta idea que la hago junto a Diego Alcántara, que es mi músico en escena también, donde, bueno, hago un recorrido de toda mi vida, desde el momento que estoy en la escuela, que entro en la Colimba. Después sigue mi vida a bordo del crucero General del Grano, donde cuento todo el tema del hundimiento. Después del hundimiento yo vuelvo a mi vida normal y tengo la suerte de armar, no armar, sino participar en la conformación de una banda Beatle. Esta banda en el año 2004 gana el mejor premio a la mejor banda Beatle de Latinoamérica y en el 2005 fuimos a Liverpool a tocar, a The Caverton, donde nacieron los Beatles tocando. A vuelta de aquel momento tan lindo que pasé en mi vida, en el año 2016 me contacta Lola Arias, una directora argentina impresionante para mí, ejemplo para mí como directora, por supuesto, y todo lo que aprendí lo aprendí de ella. Y, bueno, a partir de ese momento empezamos con Campo Minado. Cuando yo le cuento mi historia a Lola, esto le gusta mucho mi historia, aparte yo tenía la banda Beatle y a ella quería incorporar música en Campo Minado, en la obra. Me citó y me lo propuso ser parte de esta aventura. Y, bueno, desde el 2016 que estoy con Campo Minado e hicimos también la película Teatro de Guerra. Con Campo Minado el mes pasado estuvimos en Israel, o sea que es una obra que todavía sigue en actividad y, bueno, esperando que en cualquier momento salga en alguna parte del mundo para volver a hacerla. ¿Y cómo surge esta propuesta de hacer seguir a flote, no? ¿Cómo empieza todo ese desarrollo? Bueno, todo esto empieza en un momento, precisamente en la Nochebuena del 2021, fallece el guitarrista de mi banda Beatle. A partir de ahí mi música Beatle queda en el recuerdo y en la memoria, porque después que falleció Sergio, Sergio Fernández, para mí volver a hacer música Beatle o armar una banda era muy difícil porque no tenerlo a él delante mío tocando era como que la banda no existía. Amigos de él, del colegio secundario, me llaman un día y me dicen si puedo hacer una canción de las que hacía Sergio porque iban a tirar las cenizas, guardarlas, mejor dicho, en un lugar en el Colegio Episcopal, en un cantero que había ahí. Y bueno, junto a Diego Alcántara, que es el músico, hicimos un tema de Sergio que se llama Que raro todo está, que justamente Sergio lo compuso en el 82 para los soldados que iban a las islas. Canté esa canción y después, en un momento que estábamos solos con Diego, esta idea que yo tenía siempre en la cabeza pero no le encontraba el mecanismo cómo llegar a hacerla, ¿no? Diego me dice, que yo siempre digo que para mí fue Sergio el que se interpuso entre nosotros dos, y dijo, ¿por qué no hacemos una obra de teatro de tu vida? Y yo ahí dije, no lo puedo creer, digo, que vos me estés proponiendo esto, que me lo estés diciendo, este es Sergio, dije, seguro. Digo, esta idea yo la tengo hace mucho tiempo, pero no encontraba el mecanismo. Cuando Diego me lo dice, inmediatamente ese día me puse a escribir todo lo que era, lo que fue mi vida, lo que empecé a escribir, hasta las cuatro de la mañana me quedé en casa escribiendo. Y bueno, y así empezamos a ensayar. Yo tengo una salita de ensayo donde ensayaba con la banda, y empezamos con Diego de a poquito, desde abril del año pasado, que empezamos a ensayar, 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 y bueno, se fue armando todo esto que hoy para mí es una cosa hermosa que estamos haciendo. Qué lindo, y nada más lindo que hacer lo que te gusta, ¿no? Llevarlo a cabo, poderlo transmitir. Nunca pensé que me podía gustar tanto, ¿no? O sea, ya hicimos la función el sábado pasado y parece que yo esta semana quiero que vuele, quiero que no exista ni lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y quiero que llegue el sábado de vuelta para hacer la otra función, ¿no? Es algo que es muy lindo que te pase porque uno siente, no sé, lo que me toca hacer en la semana lo quiero hacer lo más rápido posible, no dejar cosas colgadas y tratar de que pasen los días lo más rápido, ¿no? Y queremos contarle a la gente que, bueno, este sábado 16 de septiembre a las 20 horas fue el estreno de Seguida Flote y va a estar en el Teatro Carlos Carela en Bartolomé Mite en 970 aquí en Capital Federal todos los sábados a las 20 horas hasta el 4 de noviembre aproximadamente. Sí, sí, por ahora ahí estamos hasta el 4 de noviembre. Así es, y te van a poder ir a ver, van a poder ir a disfrutar de esta obra, este unipersonal donde vos le vas a contar parte de tu vida, todas las vivencias que fuiste teniendo a lo largo de los años y qué lindo que lo puedas desarrollar de esta manera, que lo puedas mostrar y también es parte de nuestra historia, forma parte de nuestra historia, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy lindo y también permanentemente en la obra, en muchos momentos de la obra está el homenaje de nuestros héroes, ¿no? Que son nuestros compañeros que, bueno, que no pudieron volver y son recordados permanentemente en la obra varias veces porque pienso que una de las cosas principales que tiene esto es tener siempre la memoria activa sobre lo que es Malvinas, de todo el sacrificio que muchos hicieron y de las vidas que también se perdieron, ¿no? Es una cosa muy, muy linda en la obra también, gracias a la Armada Argentina tengo una balsa donde en un momento no quiero spoilear pero bueno vengan, vengan que se van a sorprender es muy linda la obra Rubén, ¿qué edad tenía ese joven Rubén ese 2 de mayo de 1982? el 2 de mayo de 1982 tenía 19 años yo cumplo años el 28 de mayo han pasado 41 años de ese suceso si vos miras hacia atrás en retrospectiva en cuanto a quién sos hoy y con la memoria y la nostalgia de aquel suceso ¿qué te autodirías a ese Rubén joven? mira, no sé el paso de los años me miro en el espejo y lo noto pero las ganas y la energía que tenían en aquel momento me dan la sensación a mí que la sigo teniendo hoy en día con el tema de hacer cosas siempre estoy muy activo para hacer cualquier cosa no le veo mucha diferencia con respecto a eso ahora bueno en aquel momento era un joven soltero hoy estoy casado tengo dos hijos tengo mi familia y bueno muchas cosas son muy diferentes o sea las responsabilidades son otras y hay un montón de cosas que por supuesto cambiaron pero la energía y las ganas que tenía en aquel momento creo que la sigo teniendo intacta muy bien participaste bueno de una banda como nos contabas ahora estás haciendo este unión personal ¿alguna vez te imaginaste que iba a pasar esto en tu vida? no así como está pasando lo empecé a imaginar algo cuando empezamos con Diego a ensayar que ensayábamos y por momentos nos mirábamos los dos y decíamos esto está bueno y bueno y así paso tras paso nos fuimos dando cuenta que nos gustaba a los dos lo que estábamos haciendo y bueno creo que la obra está muy redonda muy completa y la verdad que tengo una gran alegría de poder hacerla pero sí totalmente aparte que eso te conecta con el público de otra manera algo que que es verídico que eso es hermoso porque vos vas contándole a la gente todas las cosas que te fueron pasando pero desde otro punto desde otra mirada desde haciendo este unipersonal y llevándolo adelante que eso es lo más importante porque una cosa es planificarlo todo y todo el desarrollo que lleva muchísimo trabajo y todo ese detrás de escena que a veces no se ve que lleva muchísimo tiempo para plasmarlo en una obra y poder estar en el Teatro Carlos Carela que está muy cerquita acá de de la Avenida Corrientes y todo así que eso va a estar buenísimo para que la gente pueda ir a verlo sí, sí yo bueno es medio tiene que ir tiene que ir tiene que ir porque no se lo tiene que perder es una obra muy linda muy emotiva muy sorpresiva por momentos vamos de emoción en emoción de la alegría a la reflexión permanentemente o sea que es mi vida es las cosas que me pasaron y bueno yo supongo que ya empezaron las anécdotas con la primer función porque por ejemplo cuando termino la función salgo a saludar a la gente como lo decimos siempre y me encuentro con una persona que me dio bronca que no me avise que venía y era el jefe de mi balsa o sea en la balsa que yo me salvé cada balsa tiene un jefe y el teniente Morris en aquel momento era el jefe de mi balsa y cuando salgo me lo encuentro a él que solamente me abrazaba y me felicitaba y estábamos emocionados hasta las lágrimas y hubiese querido que me diga que voy a ir pero no la hizo callado y bueno me dio la sorpresa cuando terminó la función yo sé que de estas cosas van a pasar vinieron compañeros míos también del grano que tampoco me habían dicho y bueno son cosas muy lindas que yo sé que van a pasar y bueno hay que estar tratando de estar muy preparado para que para poder seguir adelante con todo ¿no? sí obvio totalmente porque aparte acá a noviembre falta un montón y la sorpresa seguramente que te vas a ir encontrando como vos decís al final de cada función sí 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 bueno es una de las cosas lindas que tiene esto del teatro ¿no? porque uno primero el hacer la obra hacer la función terminar la función ya eso es toda una emoción que uno va pasando durante todo el proceso ¿no? y después el finalizar y salir a ver a la gente y encontrarse con gente que no puede ser que hayas venido vos esas cosas son increíbles en el teatro y me imagino aparte la adrenalina que habrás sentido el sábado no sé no habrás podido dormir ansioso ya desde el viernes yo creo que sí ya desde hoy no puedo dormir ya hoy a las 4 de la mañana ya estaba despierto con los ojos así y no sabía qué hacer sí sí pero sí es una cosa bueno vamos a ver espero poder sobrellevarlo bien no sí por qué no Ever ¿tenemos mensajes? así es Juan tenemos algunos mensajes comentarios en YouTube dice Cristian Khan hola qué bueno verlos el mejor programa de la RZ Radio es este bueno muchas gracias Juan ese es pago ¿viste? le pagamos ahora cuando lo salimos feliz primavera para todos Nadia López dice buenas tardes chicos y feliz primavera qué genial me encantan los Beatles dice por acá Cristian feliz primavera amigos saludos para todos te manda saludos mi mamá Juan, Ana y mi papá Carlos bueno eso es más para gusto ahí un saludo entonces a Cristian Khan que siempre nos escucha y también tiene su programa de radio bueno a Nadia a Cristian Tombezi que también siempre nos saluda y que a veces no tenemos tiempo de saludar a la gente porque entre una cosa y otra se va pasando volando así es Juan y le recordamos a los oyentes que a través de Plateanet o en la boletería del teatro que es el teatro Carlos Carela los días sábados a las 20 horas van a poder ver la función de seguir a flote así es una obra que les recomendamos para que puedan ir a ver este sábado a las 20 horas un horario dentro de todo cómodo que está bueno y disfrutar viéndolo a alguien que nada nos enorgullece un montón que estés en nuestro programa bueno muchas gracias a ustedes también decirles que hay canciones en la obra canto muchas canciones desde el servicio militar que cantamos digo toca la guitarra y yo canto botas locas un tema de sui generis después canto una canción que se llama que raro todo está que es la canción de Sergio Fernández después seguimos no me quiero olvidar pero bueno navegando sailing I am sailing de Rose Tewar esa con letra adaptada mía después está la balsa también que con letra adaptada mía está el tango Volver con una letra adaptada mía también Sobreviviendo que está adaptada a mis momentos emotivos pero con la letra de Víctor Heredia y después está In My Life En Mi Vida de los Beatles también con una letra adaptada mía que es el final de la obra que lindo de ver así que no no se pueden perder esta obra maravillosa y en el teatro Carlos Carela así es y a Rubén lo pueden encontrar en Instagram en Otero Rubén F Rubén hoy hablamos un poco en la intro que es el día del estudiante el día de la primavera y demás ¿qué le dirías vos con tu experiencia para contarle un poco a los niños que hoy están celebrando ese día del estudiante qué pasó ese 2 de mayo del 82 o contar un poco o exponer un poco sobre esa guerra de Malvinas en la Argentina que duró 77 días las bajas que tuvo y cómo tiene eso en vos una connotación personal que hoy lo podés exponer de otra manera ¿no? te podría decir en la antípode de lo que uno podría llegar a pensar pero lo podés canalizar y expresar a través de una obra de teatro sí, bueno aquel 2 de mayo eran las 4 de la tarde yo tenía que tomar la guardia yo hacía guardia en la prueba del buque tenía que controlar los niveles de los tanques de agua potable y salgo del comedor que estaba tomando la merienda y cuando voy hacia la guardia me cruzo con mi compañero y me dice que estaba todo tranquilo en la guardia que no había ningún problema entonces sigo camino hacia prueba pero tenía un poquito de barba y decidí a afeitarme fui a mi dormitorio a buscar la máquina a afeitar y en ese momento cuando agarro las cosas para ir al baño siento un estruendo como si el crucero hubiese chocado contra una montaña bueno, ahí se corta la luz empieza a salir mucho humo por todos lados un silencio total en ese primer impacto y unos segundos suena otro estruendo que era el segundo torpedo que pegó en la prueba del buque a partir de ese momento empiezan todas las maniobras para que cada uno sabía que era lo que tenía que hacer los que no tenían una una misión específica en el momento de un ataque se dedicaban a ir a la balsa de abandono por ejemplo y de ahí se le daban las indicaciones bueno, yo como puedo subo las escaleras salgo a la cubierta principal y voy hacia mi balsa para recibir las órdenes que me que me daban ¿no? en ese momento el el departamento de control de averías eran los encargados de tratar de ver cómo podían hacer para mantener el buque a flote y tratar de que no se hunda todo esto que yo cuento después lo doy mucho más detallado en la obra por eso tienen que venir a verla y hasta que siendo las 16.23 nos dan la orden de abandono bueno, tiramos la balsa al agua nos empezamos a tirar en la balsa y la balsa se va desplazando por el lado del buque hasta la prueba cuando llega a la prueba las chapas retorcidas que quedaron por el impacto del segundo torpedo hacen que la balsa se rompa pero antes que se rompan porque yo veía que se iba a romper salto a una balsa que estaba al lado paso por adentro de esa balsa y salto a otra me siguen un suboficial y un cabo segundo pero cuando el cabo salta y se cae al agua no llega a saltar junto con otros dos compañeros de esa balsa ellos dos lo agarran de las axilas yo lo llegué a agarrar del cinturón y lo pudimos subir y la balsa da un giro y vuelve a estar nuevamente al lado del grano pero el agua ya subía sobre la cubierta porque cada vez el buque estaba más hundido cuando la ola bajaba todo ese agua caía en forma de una cascada sobre nosotros y dentro de la balsa lo único que quedaba era remar con las manos para tratar de separarnos era muy difícil poder tener un control de la balsa porque es una cosa muy inestable bueno en ese momento sale de abajo del grano una burbuja gigante que formó como una ola que nos separó como dos o tres metros y a partir de ahí empezamos a tomar distancia del crucero y cuando estaría unos 60 70 metros más o menos vi como la última parte del casco del grano desaparecía de la superficie del mar a partir de ese momento empieza la balsa la supervivencia en la balsa y bueno estuvimos 41 horas hasta que nos rescata el destructor Bullard que es uno de los buques que estaban de patrulla con el crucero por el sur de Malvinas y después que estén rescatados fuimos a Ushuaia y desde ese viernes de ese domingo digamos a las 4 de la tarde yo llego a mi casa el viernes 7 de mayo a las 8 de la mañana ahí me estaban esperando todos mis vecinos habían puesto luces banderas argentinas y una sábana pintada que decía bienvenido Rubensito nuestro héroe del general del grano y cuando yo llegué y encontré todo eso bueno fue una una gran alegría ver toda la gente ¿no? pero sabía también que que esa esa alegría transportada a otros lugares era una gran tristeza porque habían muerto un montón de compañeros ¿no? no se transformó en alegría sino en en agradecimiento a eso pero sabía que habían otros otros compañeros que no iban a poder tener un recibimiento bueno seguía haciendo después de esto yo seguía haciendo el servicio militar en el hospital naval en Buenos Aires me dieron un nuevo destino hasta el primero de octubre de 1982 que me dieron la baja y pude volver a la vida civil ¿qué historia? si en silencio bueno muchas gracias Rubén por tener la valentía la nostalgia de poder contarlo esa noche donde 323 personas perdieron la vida y vos haber tenido el honor y el milagro de ser uno de los supervivientes si tuve la suerte de bueno de no estar en los lugares donde pegaron los torpedos salí de uno iba al otro y ninguno de los dos era para mi digamos eso es una cosa que es el azar es el destino no sé ninguno sabíamos que era lo que estaba pasando o sea no sabíamos ni que nos iban a atacar y bueno yo tuve la suerte de de poder salvarme nada más invitamos entonces Rubén nuevamente a la gente a que puede ir a verte ahí en el Teatro Carlos Carela este próximo sábado a las 20 horas y ¿dónde pueden sacar las entradas? así es Juan le decimos a nuestros oyentes que a través de plateanet.com o en las boleterías del teatro que es como dijo Juancito en Bartolomé 3970 pueden adquirir las entradas sábado 20 horas así es y bueno te damos muchas gracias por haber venido al programa y nada mucha suerte para todo lo que se viene bueno muchas gracias por la invitación por este momento lindo que pasamos acá y dejame bueno agradezco a la Armada Argentina que fue quienes me cedieron la balsa al Sindicato de Empleado de Comercio ¿no? que también está en la sala gracias a ellos a Gustavo Ferrari que confió mucho en el proyecto Roma Produce a Marina Pampín que también es la productora general y bueno las chicas que están en la producción a Anita y a Laura a Marina Vilalobos en la prensa a Caro en el tema que me ayudó también con el tema de ponerle un poco de onda a la actuación y a Fermín a Fito y a Marcos que están en toda la parte técnica y a Diego Alcántara por supuesto que es mi compañero de escena que está siempre conmigo ahí en el escenario bueno muchas gracias Rubén todos los saludos y agradecimientos a todos los que que te ayudan y colaboran también para que puedas seguir adelante seguir a flote ¿no? muy bien muchas gracias muchas gracias Rubén bueno Eber y si te parece ahora nos vamos al próximo tema que ahora vamos a escuchar Héroes tuvimos el gusto de tener a los chicos de Verde Novela que se van a estar presentando con su nuevo álbum A Contra Luz el 29 de septiembre a las 20 y 30 horas en la trastienda que allí estaremos así que lo mejor para ellos y bueno vamos con el tema Héroes Eber vamos Juan entonces al primer corte y enseguida regresamos con más mañana te cuento así es no te vayas vamos a un tema musical y ya volvemos un tiempo atrás soñamos sin necesitar donar razón nunca dio vértigo volar la sensación sigue la tienda en mi interior en el hogar el fuego empieza a hacer notar la oscuridad nos va empujando a imaginar que aquella voz será refugio para dos va soplando una vez más el pasado y voy a izar las velas de ese ayer que sigue volviendo que sigue volviendo a ese lugar invitándome a jugar al héroe sin ningún disfraz hasta que el norte me lo den las estrellas sobre el mar solo queda navegar siguen un segundo todo era verde al pedalear imaginar un mundo entero para conquistar con la amistad Como bandera Y mientras soy Acelerando de la tira a galopar Sin preguntarme la razón, la dirección Adicta siempre al corazón Paso blando una vez más el pasado Y voy a usar las velas desde ayer Me sigue volviendo ese lugar Invitándome a jugar al héroe sin ningún disfraz Hasta que el norte me lo den las estrellas sobre el mar Solo queda navegar Sigue vivo en mi recuerdo De tiempos pasados Y nunca olvidados De un sueño lejano Destino en mis manos Me sigue volviendo ese lugar Invitándome a jugar al héroe sin ningún disfraz Hasta que el norte me lo den las estrellas sobre el mar Solo queda navegar Sigue vivo en mi recuerdo Quedate, que seguimos con más Mañana te cuento Bueno, y seguimos con más Mañana te cuento Mucho de ver Así es Juan Ahora hemos cambiado de invitados No estamos solos Y recibimos a parte del elenco